Bienvenidos a su noticiero médico, medicina y nutrición al día, su noticiero para profesionales en salud. Un meta-análisis de 49 ensayos clínicos randomizados publicado en el British Journal of Sports Medicine demostró que en personas mayores de 40 años que realicen ejercicios con pesas, se observó un aumento del 25% en masa muscular en comparación con los controles cuando el ejercicio se acompaña de un alto consumo de proteínas. Según varios estudios publicados recientemente, el uso de acetaminofén durante el embarazo podría causar en el producto un aumento del riesgo de déficit de atención, trastornos en el desarrollo del lenguaje a los 30 meses de edad y alteraciones en el desarrollo del aparato reproductor femenino. El ejercicio aeróbico regular podría tener un efecto neuroprotector sobre el hipocampo. Modelos en animales han demostrado que el ejercicio aeróbico mitiga las consecuencias negativas del estrés crónico sobre el hipocampo dorsal, mejorando las funciones relacionadas a la memoria. Así lo propone este artículo publicado en el Journal of Neurobiology of Learning and Memory, publicado en febrero del 2018. Científicos de la Universidad de Warwick, Inglaterra, han desarrollado una prueba para la detección del espectro de autismo en niños. La prueba funciona al detectar componentes como la ditirocina y productos de glicación avanzada presentes en el plasma sanguíneo en estos pacientes. El método diagnóstico se puso a prueba en un estudio preliminar con 38 participantes y 31 controles entre 5 y 12 años de edad, publicado en el Journal of Molecular Autism. Noticias sobre nanotecnología. Un grupo de científicos de la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá, ha desarrollado nanorobots biodegradables que viajan a través del torrente sanguíneo distribuyendo proteínas inductoras de coágulos que bloquean selectivamente el aporte sanguíneo en tumores. Estudios preliminares en modelos animales, en ratones y cerdos, no han causado trombos en tejidos sanos, sugiriendo la seguridad de este tipo de tratamientos para el cáncer. Futuras investigaciones deben llevarse a cabo para determinar el grado de seguridad de este tipo de terapias en seres humanos. Esas fueron las noticias de la última semana de febrero del 2018, aquí en su noticiero médico, medicina y nutrición al día. No olviden checarnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un siguiente episodio. Este episodio llegó a ustedes gracias a Prozoy, máxima concentración de proteína.